David Montero, en primer lugar, te vimos en la Summer League, te vimos también en la D-League, te vimos con Portland también. Cuéntanos de esta experiencia en estos últimos tiempos con este equipo de Portland. No, la experiencia es muy grande, le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado hoy en día y creo que seguiré mejorando todo el proceso que tuve el año pasado y la Summer League, la D-League. Creo que es algo muy grande, creo que debería agradecerle a Dios por todo. Luis, ¿cuáles son las expectativas de Portland contigo para esta siguiente temporada? Ahora mismo, sobre todo, ahora tengo que trabajar más duro. O sea, no tuve una buena Summer League como se esperaba, pero eso es algo que me motiva a trabajar más duro y hacer lo mejor, trabajar el doble y trabajar más en mi juego. Y depende de lo que pase en el training camp, pasará algo bueno. ¿Qué te falló a ti en la D-League? Te vimos muy bien en la D-League, te vimos también con Portland en los minutos que te dabas muy bien. ¿Qué te falló en la Summer League en tu juego? Para que no tuvieras quizás lo que tú esperabas en temporada. O sea, lo que pasó en la Summer League creo que fue algo como, yo creo que estuve una mala semana. Creo que eso fue todo, pero fue una buena experiencia. Y pensé, bueno, que me pase ahora, para que después no me pase más adelante. Pero creo que es algo que me pasó, ¿sabes? Ya por último, ¿qué entiendes tú que tienes que trabajar para quedarte con el equipo de Portland, el equipo grande? No, lo que todo tengo que seguir, hacer el mismo trabajo que hice el año pasado. Volver a hacer lo mismo que hice el año pasado. Seguir trabajando duro y demostrar que puedo estar en ese nivel. Muchas gracias, Luis David. ¡Gracias!